Marta Tu cariño para mí, tu confianza para mí, lo tengo aquí muy dentro Si tú me dieras el fin, me casaría contigo, yo te daría todo, todo lo que tengo Marta, acepta mi cariño, yo sé lo que te digo, no te arrepentirás Marta, tu eres todo para mí, tu eres mi felicidad, eres a quien yo quiero Marta, yo te doy todo mi amor, te daré mi corazón, te doy mi alma entera Si tú me dieras el fin, me casaría contigo, yo te daría todo, todo lo que tengo Marta, acepta mi cariño, yo sé lo que te digo, no te arrepentirás Y ahora, el amorcito de brisa Si tú me dieras el fin, me casaría contigo, yo te daría todo, todo lo que tengo Marta, acepta mi cariño, yo sé lo que te digo, no te arrepentirás Yo sé lo que te digo, no te arrepentirás Yo sé lo que te digo, no te arrepentirás